No me esperaba esta medalla, me esperaba la medalla de oro o plata, pero estuvo la posibilidad de que me diera la medalla de bronce, aquí estoy dando esa medalla. Muy satisfecho porque esto significa mucho trabajo, mucha disciplina y mucho esfuerzo para mí. Sí, las fuerzas son las últimas que se tienen que perder en esto. Y seguir luchando para dar buenos resultados. Contento también con los que me están acompañando aquí, con el público, como me apoyaba. Esa es una gran motivación para darle lo mejor acá a mi país y la verdad que estoy bien bendecido por Dios y estoy agradecido. Increíble, no pensé que me iba a salir ese salto porque la verdad es de mi último compañero que saltó y había ganado y la verdad que me motivó más y salté mucho más. La verdad que sí, también mi familia que anda apoyándome, también mi entrenadora que siempre me está apoyando y todo. Pero la verdad que estoy muy bendecido con mi entrenadora también. Con esta medalla nos consagramos como primer lugar en el área de judo en estos Juegos Centroamericanos. Yo tuve que idear una estrategia para poder ganar y entonces me funcionó y aquí está el sacrificio de todo un año. Siempre estuve ahí constante y ya los finales de tres meses pues me metí en lleno. Tuvimos una base de entrenamiento muy buena en México y eso también nos ayudó mucho para tener estos resultados en estos Juegos. En sí, como equipo para jugar, como selección de Nicaragua, pues creo que los tres representantes de Nicaragua hicimos un buen papel. Como olimpiadas en general en Nicaragua, creo que todos los visitantes de Centroamérica se van a ir muy satisfechos porque la verdad es un muy buen evento. Es un super alto porque nos sentimos super felices y honorados de que pudimos ser la sede y honrar a nuestro país representándolo en nuestra olimpiada. Tenemos el ánimo al full. Sabemos que aunque las olimpiadas ya terminaron, eso no significa que nosotros tenemos que terminar. Después de esto tenemos planeado muchos torneos más. La federación está planeando salir a jugar juntos. Muchas gracias. Aplausos Bueno, este record la verdad ha sido muy importante para mi, es un record que llevo buscando desde hace mucho tiempo Yo sé la calidad del record, la calidad de la persona que hizo el record y pues es algo muy interesante para mi hacerlo Estoy muy orgullosa de mi país, que las medidas que ha tomado mi país para brindar esta experiencia para nuestros deportistas No solo los nadadores, pero de otro estilo, o sea, es un éxito total, entonces hay que seguir participando y gozando con alegría ¡Gracias!